Una finca de imagen exquisita, zonas ajardinadas, 30 años de experiencia y un servicio de calidad hacen del Espino de Torote un lugar inmejorable para la celebración de bodas y banquetes. Esta hacienda da múltiples opciones para que os hagáis una boda a medida. Cuenta con un jardín al pie de la casa para celebrar la ceremonia, lo que se convierte en la oportunidad de estar en contacto con la naturaleza en un momento tan especial. Las zonas ajardinadas son perfectas para celebrar el aperitivo. Incluso la zona de chill-out exterior dará un toque de exclusividad al evento. Para el gran banquete dispondréis de carpas y salones con capacidad para 350 personas. Todos ellos estarán decorados al detalle para que disfrutéis de momentos inolvidables. No hay nada mejor para cerrar este día que poner música en la pista de baile exterior que se encuentra protegida por los muros de la casa. Sin duda, este será el cierre perfecto a una boda soñada. La empresa Daniel Catering se responsabiliza de que todo esté perfecto, de la calidad de sus productos, de la cuidada presentación de los platos y de un atento servicio por parte de los camareros. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!